¿Qué planetas se ven hoy, enero de 2022? Aquí, en estos episodios, te contaré qué planetas se ven y durante todos los días del mes centrados en el cielo del hemisferio norte. Este año nuevamente la observación de cada objeto brillante del cielo nocturno debe reservarnos un espectáculo de gran belleza, planetas, nebulosas, galaxias... Disfrutemos de ello todos juntos. Pero, ¿qué planetas se ven hoy, cielo del mes y fase lunar desde España? Te comento lo que se ve desde España en enero del 2022 y muchas estrellas estarán ahí esperándonos para hacernos vivir unas experiencias mágicas para ver a simple vista, con prismáticos astronómicos o con telescopios. Tenemos a nuestro alcance todo un universo por descubrir. Vamos a ver el cielo nocturno del mes de enero de 2022. Empezamos. ¿Cuándo y dónde se ve la lluvia de estrellas de las cuadrántidas este mes de enero? Que se producen todos los años entre el 1 y el 5 de enero. Este 2022 alcanzarán su punto álgido en la noche del 3 al 4 de enero, cuando el número de meteoros por hora será superior a la media, por lo que será el momento ideal para verlos. Además, la fase final de la luna creciente oscurecerá el cielo lo suficiente como para que el espectáculo pueda observarse fácilmente. Otros eventos relevantes del cielo en enero del 2022. La enlogación oriental de Mercurio será el 7 de enero. Este es el mejor momento para observar el primer planeta del Sistema Solar en su punto más alto desde el horizonte al atardecer. Para verlo, mira hacia el oeste poco después de la puesta del Sol. La luna llena será para el 17 de enero, que tendrá conjunción con Marte para el día 29. Para saber los planetas visibles hoy, vamos a ir por partes, por quincenas. Estos son los fenómenos y eventos astronómicos más importantes de la primera quincena de enero de 2022, vistos desde la península ibérica en España. En el blog prismaticosastronomicos.com barra qué planetas se ven hoy, te dejo dos imágenes con qué es lo que se ve cuando miras hacia el este y lo que se ve cuando se mira hacia el suroeste, donde encontramos los planetas esta quincena. Pero te lo cuento en versión audio. El día 4 de enero, la luna estará entre Mercurio y Saturno. Mercurio estará un poco más abajo y el planeta de los anillos un poco más alto. Podremos ver esta conjunción en el crepúsculo vespertino y mejor si tenemos una vista despejada del oeste, porque está muy bajo en el horizonte. La luna mostrará un espectacular fenómeno de ceniza ese día y es muy agradable verla con binoculares o telescopio, así como tomar fotografías. Por otro lado, Mercurio y Saturno se acercarán a medida que pasen los días. Y el día 13 estará solo a 3,4 grados. Será un buen momento para verlos, incluso mejor el día anterior, porque el día 13 comenzaría a estar un poco más bajo en el horizonte. Respecto a la posición de los planetas, Mercurio se eleva hacia el oeste después de la puesta de sol hasta que alcanza su altura máxima el 7 de enero. Este estado relacionado con el sol para un planeta interior como Mercurio es conocido por su máxima elongación y significa que es cuando está más lejos del sol y por tanto es más fácil ver. Venus está demasiado cerca del sol y no podemos verlo. Marte lo veremos antes del alba, en el sureste antes de salir el sol. Y Júpiter y Saturno están en Acuario y Capricornio respectivamente, siendo más difícil verlo tras la puesta de sol según avanza el mes. Sobre todo Saturno que está muy bajo y desaparecerá pronto de nuestra vista, aunque primero desaparecerá Saturno y después Júpiter porque pasarán a estar en la misma línea visual del sol, es decir, detrás del sol, y por lo tanto serán inobservables hasta dentro de unos cuantos meses. Ya te iré contando. Por darte más detalles de la lluvia de estrella, de las cuadrántidas que las tenemos para el 3 y el 4 de enero, este año ya te decía que es un buen año porque coincide con luna nueva y tendremos un cielo más oscuro. La tasa horaria genital es de 120 meteoros por hora. La radiante, el punto aparente de la que salen los meteoros, está en la constelación del bollero. Y en el hemisferio norte, esta radiante sale por el horizonte un poco antes de la una de la madrugada. Entonces estará muy bajo, solo veremos la mitad de la zona de expansión de los meteoros. Si esperamos unas cuantas horas, irá subiendo de altura por el horizonte la radiante y tendremos más posibilidades de ver más meteoros. Y te adelanto muy resumido lo que podremos ver en la segunda mitad de enero respecto a las estrellas y los planetas del hemisferio norte. El 17 de enero tendremos luna llena y el 25 de enero podremos ver el cúmulo abierto CMA, que estará siempre ubicado en dirección a la constelación de Camp Mayor. Ya el 29 de enero observaremos la conjunción de la Luna y Marte. Para acabar el mes de enero, el 31 disfrutando del cúmulo abierto M42. Estará bien ubicado la mayor parte de la noche, además sin olvidar de la conjunción de la Luna y Mercurio. Y muy pronto, la información detallada sobre los últimos días de este mes de enero en un próximo episodio. Nos escuchamos pronto. Disfruta del cielo nocturno. Adiós.